Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos en la Sala Ixtle del Museo Textil de Oaxaca, en la exposición Las Mujeres Decentes de la 58, que estará disponible hasta el 6 de julio. A continuación, la información. En un horario de 10 a 20 horas, de lunes a sábado, y de 10 a 18 horas, los días domingos, se puede visitar el Recinto Cultural de Arte Textil, ubicado en la calle Hidalgo 917, en el Centro Histórico de la Capital, con la finalidad de observar los cuadros bordados por la mexicana Elena Martínez, quien en una categoría libre elaboró 34 piezas basadas en 23 mujeres retratadas por el antropólogo danés Christian Radmussen, el cual, tras 10 años de vivir en Mérida, Yucatán, documentó historias de vida sobre el oficio más antiguo y desprestigiado del mundo, específicamente el que se suscitaba en la calle 58, avenida donde se congregaban y prestaban sus exos servicios las modelos de la reproducción textil. Al respecto, el investigador indica que este oficio se realiza por gusto, placer o necesidad. Esta última opción es la que encontró en el ambiente yucateco, donde se trata primordialmente de mujeres que son abandonadas por los papás de sus hijos y tienen que cubrir la manutención de su hogar. Continuamos en el Museo Textil de Oaxaca, donde también podemos encontrar la exposición Joyas de Hilo, que estará abierta al público hasta el mes de septiembre. Conformada por 56 piezas del acervo del museo en las salas Grana, Añil, Coyuchi y Caracol, se exhiben por primera vez en cinco años que tienen de existencia el recinto. Las diversas obras textiles son procedentes de Oaxaca, el interior de la República y otras partes del mundo como América, África, Asia, Oceanía y Europa. Así fue como recorrimos el Museo Textil de Oaxaca, con imágenes de Alberto Aquino para MBM Televisión, Metz Libeltran.